Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de ciencias naturales para sexto grado. Les saluda el docente Omaro Izaguirre de la ciudad de El Progreso, departamento de Lloro. En esta ocasión les traigo un tema, áreas protegidas de mi departamento. Por favor, tenga su lápiz y su cuaderno a un lado para hacer las anotaciones correspondientes. La expectativa de logro es identificar las áreas protegidas del departamento en el que viven. Vamos a hacer un pequeño recorrido y vamos a valorar lo aprendido durante este tiempo. En la zona norte de nuestro país encontramos el Parque Nacional Janetcahuas, el Parque Nacional Pico Bonito, el Parque Nacional Punta Sal, Parque Nacional Punta Isopo, el Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, el Refugio de Vida Silvestre Tezigua. También nos encontramos con el Parque Nacional Capiro y Caltura, con el Parque Nacional Kuzuko, el Jardín Botánico Lanzetía, que creo que mucho hemos visitado, el Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaymoreto. Y llegamos hasta la zona sur de nuestro país, allá por donde quedan los departamentos de baile. El área de usos múltiples de Isla del Tegre, área de manejo de hábitat por especie Bahía de Chismuyo, área de manejo de hábitat por especie Bahía de San Lorenzo, el área de usos múltiples Cerro de Guanacuare y el área de manejo de hábitat por especie Las Iguanas Punta Condega. Allá por Choluteca encontramos estas áreas protegidas. Y visitamos la zona oriental de nuestro país. Conocimos que también está en la Reserva Antropológica El Carbón, el Parque Nacional Pájaro Patuano, Reserva Biológica Laguna de Caratasca, Reserva Biológica Rus Rus, Parque Nacional Patuca, Parque Nacional Guarunta, Reserva Biológica del Río Plátano y Reserva de la Biósfera de los Tahuacas. Y en nuestro recorrido llegamos a la zona occidental, donde quedan los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque. Y nos encontramos el Refugio de Vida Silvestre Pucca, Monumento Natural Congolón, Reserva Biológica El Pital, Reserva Biológica Volcán de Pacayita, Parque Nacional Celaque, Monumento Cultural Ruinas de Copán, que es una belleza, una maravilla del mundo, Reserva Biológica El Guayalzote y el Parque Nacional Difinio Monte Cristo. Nuestro viaje no termina aquí. Nos vamos a la zona insular de nuestro país y nos encontramos con el Refugio de Vida Silvestre Santa Elena, Reserva Marina Tultel Horvut, Refugio de Vida Silvestre Cayos de Utila, Reserva Marina Barbareta, Refugio de Vida Silvestre Pot Royal, Parque Nacional Marino Cayo Cochino y Reserva Marina Sandy Bay. Y para culminar este bello recorrido por las zonas y las áreas protegidas de nuestro país, vamos a hacer una actividad de aprendizaje. Esta actividad de aprendizaje la vamos a realizar en nuestro cuaderno. No olvide que tenemos que mandar evidencias a nuestros maestros y la pregunta es ¿Voy a investigar sobre las áreas protegidas de mi departamento? Muy bien, la número 1. La categoría de manejo, que lo hemos venido viendo desde hace una semana. La función de las áreas protegidas por su categoría de manejo. Nombre de las áreas protegidas. Tipo de ecosistema. Fauna representativa. Bienes y servicios que presta la comunidad cercana. Instituciones encargadas del manejo de las áreas protegidas. No olvidemos que Honduras cuenta con 91 áreas protegidas, las cuales se encuentran clasificadas en 16 categorías. Madejo de respondes a los estándares dados por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Así que manos a la obra. ¡Gracias! ¡Gracias!